Era una noche nublada del 1977. Los coroneles y los generales estábamos juntos en un pelotón. Nos reuníamos para pasar lista y ninguna inspección en la India. Estamos pasando lista para poder dormir seguro. Coronel Prestelín Argántara. ¡Aquí señor! General de Brigada Wim Bonillas. ¡Aquí señor! Juan Borón Eusebio. ¡Aquí señor! Coronel Licenciatura Enfeo. ¡Aquí señor! Su nombre es Viti. Estamos concluyendo con la lista de los generales. El general Tachuela Cruz. Un millón de presentes. Ahora vamos con la lista de los cabos. Cabo Peñita. ¡Presente! El cabo Panachonis. ¡Por aquí atrás! El cabo Auri. ¡Presente! Y encargado de camillas está el gran mago. ¡Presente! Y de atender guardias y cadetes enfermo en la camillería está el piro. ¡Presente! El campamento está listo capitán. Es una llamada de Shanghái, capitán. Hello. Shanghái. ¿Qué desea? Oye cabrón, no entiendo ese idioma. Te traeré un traductor. Vuelve a repetirlo. Dice que si la señorita no está en cinco minutos en el palacio, va a asesinar todo el campamento. Capitán, ¿qué debemos hacer? Debemos esperar a ver si es capaz de cumplir su palabra. Hasta luego. Cinco minutos más tarde. Capitán, el bastazo cumplió su palabra. Estamos siendo atacado. Necesitamos refuerzo. Llama al centro. Aló, general. Sí, desde el supermercado. Necesitamos refuerzo. Estamos siendo atacado. Hemos perdido un par de pelotones. El... ¡Dios! El general Pretelín ha muerto. El cadete Pretelín está herido de nuevo. Sí, pero tenemos almas. Peñita. Oh, Dios. Tachuela sigue peleando. Es nuestro soldado. Ese es el cadete. Vamos adelante. Necesitamos la ambulancia y los bomberos. Ya sé. Acabo de llegar la ambulancia. Acabo de llegar la ambulancia. La luz se me cae. ¿Dónde está el coronar Pida? La luz. La luz. Los camilleros. Los camilleros, por favor. Sí. Me escuchan. Me escuchan. Camillero. Por aquí, por favor. Estoy herido. ¿Estás herido? Demonios. Hasta el camillero está herido. Oh, Dios. Encargado de famería. Pero, vamos adelante. ¡Maldito ve y vamos! ¡Vamos a cargarnos! ¡Estamos siendo atajados! No te agregamos municiones. ¡Demonios! ¡Vamos ahora! Te necesitamos. Necesitamos tu apoyo. Ve con el helicóptero y los guardias. No podré, señor. Podrás, cabrón. ¡No podré, señor! ¡Te voy a asesinar! ¡Te voy a asesinar! ¡Te lo he dicho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigamos adelante! ¡Tachuela! ¡Ve por la perdera! ¡Busca a los hombres y los guardias! ¡No tenemos municiones, señor! ¡Busca municiones, cabrón! ¿Qué hacemos? ¡No hay municiones! ¡Dispara! ¡Demonios! ¡Estos cabronos! ¿No tienes municiones? ¡No! ¡Usao tu pene de espada! ¡Pero mi pene es muy corto! ¡Y usao también los escudos! ¡Pero no tenemos escudos! ¡Muy los culos, cabrón! ¡Vamos adelante! ¡Demonios! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Debes ir por la cromarca! ¡Señor! ¡El pelotón está siendo evacuado! ¡Lo estamos cambiando! ¡Por favor! ¡Necesitamos un 5-7 en adelante! ¡Estamos en la área de soldados! ¡Por favor! ¡Estamos siendo evacuados a la zona restringida del norte! ¡Llévenos al córteros hasta allá! ¡Vamos! ¡Han matado a Pia, señor! ¡Oh, demonios! ¡Ese cabrón debía matarlo desde hace rato! ¡Me tenía harto hasta la coronilla! ¡Reúnenos a otros y sigan hasta el norte! ¡Nos reunimos allá! ¡Señor! ¡Sube el pelotón! ¡No mantenemos dos! ¡Demonios! ¿Tú, yo y Tachuela? ¡Sí! ¡Entonces somos tres, cabrón! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante, cabrón! ¡Sube la mula y sube los caballos! ¡Iré por el túnel! ¡Oh, demonios! ¡Esto! ¡Demonios! ¡Silencio! ¡Se cruza algo! ¡Son japoneses! ¡No hagas silencio! ¡Están encima de nosotros! ¡Se ponen los pasos! ¡Sí, estamos siguiendo! ¡Cabrón, no hables! ¡Nos he encontrado! ¡Hoyan! ¡Demonios! ¡Corre, señor! ¡Adelante, corre tú! ¡Tendré que dejar la rata! ¡Ese cabrón de Tachuela! ¡Mira cómo va como un viento! ¡Vamos! ¡Tendré que dejar la rata! ¡Oye, cabrón! ¿Quién es ese? ¡Es el coronel Calero! ¡Un coronel! ¡Está herido! ¡Coronel! ¡Y al cabrón! ¡Sube a tu hombro! ¡Súbelo a tu hombro y tráelo! ¡Tendré que irnos a tu hombro! ¡Tachuela! ¡No puedo, señor! ¡Venga por acá, cabrón! ¡Que hace corriendo Tachuela! ¡Presente! ¡Venga por acá! ¡Que hace correteando por el punte! ¡Vamos hacia allá, hacia el norte! ¡Corner! ¡Todos están muertos! ¡El campamento ha sido evacuado! ¡Sólo vemos cinco! ¡Lo esperaremos en el 5-7 en el norte! ¡En la zona de los cadetes! ¿Ok? ¡Sí, señor! ¡Vamos adelante, cabrón! ¡Sube a la ambulancia! ¡Sube a la ambulancia, te digo! ¡No puedo, señor! ¡Te he dicho que suba! ¡Nunca puedes! ¡Vas a morir como pía, un bastardo! ¡Demonios! ¡Tachuela, súbelo por una ancla! ¡No, señor! ¡Me voy a hacer con estos cadetes! ¡Son unos criminales! ¡Demonios! ¡Al fin hemos llegado! ¡Estamos a zarbo aquí! ¡Listo! ¡Estamos a zarbo! ¡Suscríbete al canal!